Un cortocircuito provocó el incendio de una casa en plena zona centro, en donde por fortuna sus propietarios lograron salir a tiempo, pero vieron cómo las llamas consumían la mayoría de sus muebles. Fue la casa marcada con el número 474 de la calle Aguizolt, que se presentó un incendio en uno de los cuartos, movilizando inmediatamente a los elementos de bomberos y protección civil al lugar para controlar la situación. Al llegar, la propietaria, María Aguirre, y su hermano, Eugenio Aguirre, al igual que su esposa y su hijo de cuatro años, ya estaban en un área segura, por lo que no se presentaron personas lesionadas, solo cuantiosos daños. Tras varios minutos de combatir las llamas, los bomberos lograron controlar la situación y tras la evaluación de protección civil, se determinó que la vivienda no sufrió daños de consideración, por lo que puede ser habitable. Sin embargo, los propietarios lamentaron la pérdida material. Para RSG informó, Christopher Banegas.